Buenos días, buenos días Houston. Es un placer el estar allí en sus hogares o donde quiera que ustedes estén para ver este subprograma celebración en Houston. Tenemos como invitado especial en esta oportunidad o como invitados especiales al hermano Darío Salas. Es un evangelista que todos ustedes o muchos de ustedes conocen debido al conocimiento que él tiene sobre la palabra de Dios. Y en esta oportunidad él no ha venido solo y ha traído a su hijo Paulo Andrés Salas. Un joven que también se está preparando para servir al Señor allí en esa gran escuela Cristo para las Naciones, Christ for the Nations en Dallas, Texas. Así que es algo maravilloso el poder tener a estas dos personas aquí. Muy bien, hermano Salas, tenemos cosas interesantes y muy importantes que hablar. El público ahorita está pendiente de lo que nosotros vamos a hablar. Y hay algo muy pero muy importante. Mucha gente tiene sus propias ideas, tienen sus propios pensamientos. Algunos dicen, no, si una persona se muere, se va al hoyo y se acabó todo. Ahí se acabó todo. Y mucha gente después que la persona muere ya creen que ahí se acabó todo. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Qué hay después de esta vida? Mire, la pregunta es súper importante. ¿Quién fue para la otra vida y volvió para decir que existe alguna cosa? Pero le vamos a responder con la misma pregunta. ¿Quién fue y volvió para decir que no existe nada? Empatamos. Pero nosotros ahora vamos a meterle un gol en contra. Jesucristo fue y volvió al tercer día y dijo, si así no fuera, lo hubiera dicho. Él nos descorrió la cortina del más allá, hablándonos de un hombre rico y de un hombre pobre, que murieron. Y el rico fue llevado al infierno que está en el centro del planeta, Lucas 16, versículos 22 en adelante. Y el pobre fue llevado al Abraham Boson, al seno de Abraham, que también está en el centro de la tierra porque los paraísos son tres. Entonces, Jesucristo cuando resucita, resucita a las 72 horas, después de tres días y tres noches. Y en Lucas 23, 43 le dice al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si en 72 horas no había subido al paraíso celestial, entonces ¿cómo en 24 estaría con el ladrón en el paraíso? Es porque los paraísos son tres. Entonces le dijo, oye, estarás conmigo en el paraíso que está en el centro de la tierra. Así que ahí fue el ladrón después que murió. Fue llevado por los ángeles. Cuando una persona muere, ángeles están allí y demonios. Esto los propios científicos lo han comprobado. Bueno, ya que estamos hablando sobre el asunto, es bueno que mostremos también que la ciencia lo dice. Les voy a mostrar cuatro pruebas de que la muerte no termina con todo. Primero la intuición. Intuitivamente nosotros sabemos que hay algo más allá. O si no, habría una ola de suicidios. Los indios tenían esta intuición y se enterraban con sus tesoros. Pues actualmente en todo el mundo usted puede encontrar tumbas de indios con oro, con plata, con joyas. Se llaman huacos. La pirámide de Kheof, Chefren y Miserinos, hecha por los intelectuales de Egipto y los campos elicios de los griegos, demuestran que ellos tenían fe en el más allá. Los palacios para la muerte eran mucho mejores que los palacios donde reinaban. Es un monumento a que haya algo más allá de la muerte. Bueno, una golondrina si usted la crie en una jaula y la suelta cuando está el otoño, ella no se queda allí, huele inmediatamente a un lugar caliente que será verano. Emigra, porque la intuición la lleva. La golondrina si pudiese hablar diría, sé que hay un lugar calentito esperándome, pero yo puedo hablar y puedo decirlo, yo sé que mi Redentor vive y que cuando muera lo veré, lo abrazaré, estaré con él. Bien, filosóficamente somos más que un animal y menos que un ángel. Estamos en la divisa, somos el mankind, el género humano. Ni ángeles ni animales. Somos superiores a los animales. El hombre es el único animal que habla. Es el único animal que escribe. Es el único animal que puede estudiar el pasado y el futuro. Pero es un ser intelectual. Es el único animal que paga impuestos de renta y que tiene problemas con la suegra. Ahora una pregunta. Ya que estamos hablando de animales que hablan y que solamente el hombre, ¿verdad? Como carnal, ¿verdad? Es el que habla. ¿Qué pasa con las cotorritas y los periquitos que hablan? Claro, ellos repiten. Entonces va a venir una cuerda pequeña porque Dios dice que creó los animales desprovistos de inteligencia. La avestruz y el caballo que no tiene entendimiento. Por eso hay que conducirlos. Claro, Salmo 32, 9. Tienen un poquito de memoria. Si usted le echa agua caliente a un puerco y después le muestra la olla, ya huye. Se acuerda que el agua lo quemó. Pero es poca la memoria, poca la inteligencia. El hombre es el rey. El hombre es la imagen de Dios. Es la corona de la creación. Es lo máximo, es el gerente de la creación. Bien. Entonces filosóficamente somos más que un animal, menos que un ángel. Pero la vida es muy corta para nosotros. Si una persona tiene 70 años, tiene 2 billones 207 millones 520 mil segundos de vida. Y gasta 84 mil segundos por día. Es decir, 84 mil respiradas por día. 84 mil por día. Si vive 70 años, tiene 27 mil días de vida. Si vive 80, tiene 31 mil días de vida. Gastamos 20 años estudiando. 35 años trabajando. 15 años arriba de un vehículo. Entonces con 70 años no alcanzamos a vivir. Como dice el filósofo Pascal. Concéntrate en tus pensamientos y verás que siempre estás preocupado del pasado, del futuro. Nunca del presente, por lo cual nunca vives, sino que siempre esperas vivir. Entonces filosóficamente necesitamos más vida. Los 200 quintillones de moléculas que tenemos en nuestro organismo claman por más vida. Un perro vive intensamente 15 años, 20 años, pero nosotros con 70 no alcanzamos a leer los libros que tenemos en la biblioteca. Bueno, ahora científicamente, el doctor Kubler-Ross, el doctor Raimundo Mood y tanatólogos modernos, hombres que estudian la entropía, la vejez, la muerte, demostraron que las personas no mueren cuando mueren, que la muerte no existe, que es más bien una metamorfosis de la vida, una manera de vivir con el título definado. La vida continúa después. Ven un tulen oscuro, pasan a una gran velocidad, ven cosas deprimentes o cosas hermosas. Algunos quieren volver y otros no quieren volver. Bien, entonces científicamente, filosóficamente e intuitivamente sabemos que la muerte no lo termina todo. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que la parte espiritual del hombre, porque somos tripartistas, sale después que la persona muere. ¿Qué pasa? La Biblia demuestra claramente que antes de la muerte de Cristo Jesús, las personas salían, su parte material salía, pero iba al lugar del seno de Abraham. Y eso está escrito en Génesis 35, 18, en donde está hablando de la muerte de Raquel cuando estaba engendrando a Benjamín. En el momento de su muerte, la Biblia dice que el alma se le salió del cuerpo. Entonces queda claro que en la muerte hay una separación. A propósito, la palabra muerte viene del griego tanatos, que significa separación. Entonces, en la muerte hay la separación del alma de la parte inmaterial del ser humano con el cuerpo. En 1 de Reyes 17, versos 21 y 22, había muerto el hijo de la viuda de Zarepta. Y en eso, Elías fue al niño, estuvo sobre el niño, pero él sabía lo que pasaba con una persona al momento de su muerte. Y él oró a Dios y le dijo, Señor, te ruego que el alma del niño regrese al cuerpo. Porque él entendía y sabía que el alma del niño salía del cuerpo. En Santiago 2, último versículo, también la Biblia dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, antes de la muerte de Cristo, nadie iba al cielo, Juan 3.13. Nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Entonces, esas almas salían del cuerpo, sí. ¿Y a dónde iban? Al lugar llamado Seno de Abraham, que usted dijo en Lucas 16, versos 22 en adelante. Ahora, muchos dicen, tratan de decir que el infierno o el sepulcro son sinónimos, que son la misma cosa. Pero eso no es cierto, porque la palabra infierno en griego es la palabra Hades y en hebreo es Seol, la palabra infierno. La palabra sepulcro en el idioma griego recibe la palabra Menei Menión y en el idioma hebreo recibe la palabra Kévera. Entonces, desde la etimología de las palabras ya son dos cosas diferentes, tanto infierno como sepulcro, no son lo mismo. Otra diferencia que existe entre sepulcro y infierno es que sepulcro siempre está relacionado con la parte material del cuerpo, o sea, la parte física, yendo a ese lugar. Y cuando la Biblia habla de Hades y Seol, siempre se relaciona con la parte inmaterial yendo a ese lugar. En Hechos 2.27 Jesucristo dijo, no dejarás mi alma en el Hades. Mira, parte inmaterial yendo al Hades. Ahora, la tercera diferencia que existe entre sepulcro y infierno es que las palabras Menei Menión en griego, que sería para sepulcro, y Kévera, que sería en hebreo para sepulcro también, son palabras que aceptan plural. Y la palabra Hades o Seol son palabras que no aceptan plural. Entonces, usted podrá encontrar, y él compró cinco Kéveres, cinco sepulcros, pero no podrá encontrar, y él compró cinco Hades, porque son palabras que no aceptan plural, designando un lugar único. Esa es la diferencia que existe entre, porque muchas personas dicen, diciendo que no existe vida después de la muerte, que es cuando la Biblia habla que fue al infierno, que fue al sepulcro, que es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, Jesucristo dijo que hay un infierno, Jesucristo dijo que hay vida después de la muerte. Así es. Y en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 10, dice la Biblia que Jesucristo sacó a la luz a la vida y a la inmortalidad por el Evangelio. ¡Wow! Entonces, esa inmortalidad, la vida después de la muerte, fue sacada a luz completamente por el Evangelio. Cuando Salomón dijo que el que muere ya no sabe de nada, que está inconsciente, es que él no tenía el Evangelio. Él no tenía la claridad total de lo que pasaba con una persona después de la muerte. Pero Jesucristo ahora, por el Evangelio, saca a la luz, eso con respecto a vida después de la muerte. ¡Wow! ¡Wow! ¡Tremendo! Ahora, después del Evangelio, porque estábamos hablando de lo que había antes de que Jesucristo ascendiera al cielo. ¿Qué sucedió después de que Cristo ascendió al cielo? ¿Cuáles son los lugares que hay ahora? Bueno, la Biblia dice en Efesios, capítulo 4, verso 8 y 9, que al momento de su muerte, el Señor Jesús, descendió a las partes más profundas de la tierra. Y de ahí, como sabemos que estaba en Lucas 16, Él dio la explicación del seno de Abraham, del Hades. El seno de Abraham se ubicaba en un lugar un poco más alto que el Hades, porque la Biblia dice que el rico, estando allá en el Hades, alzó sus ojos y vio de lejos a Lázaro. Entonces, estaba un poco más alto, alzando sus ojos. Entonces, Jesucristo desciende a esas partes más bajas de la tierra. Ahora, cuando sale el alma del cuerpo, ¿a dónde va? Y Jesucristo va allá, lleva los cautivos del seno de Abraham al tercer cielo. Y a partir de ahí, es interesante notar que en la Biblia, uno no encuentra en ninguna parte, después de la resurrección de Jesucristo, personas que son salvas yendo al seno de Abraham de nuevo. Por el contrario, la dirección para los que mueren en Cristo Jesús es otra, es con el Señor Jesús. Pablo dijo, en el tercer cielo, Pablo dijo. O sea, que ahora, eso era para el tiempo pasado, era para el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo nos trae el nuevo pacto, ¿verdad? Nos trae a la gracia, y ahora nosotros, después rasgado aquel velo, entramos directamente al santuario de Dios. Claro, Filipenses 1.23, quiero partir y estar presente al Señor. Y segunda, Corintios 5.12, 5.6 y verso 7, si se deshace esta casa, tenemos otra preparada. Pero, sigue existiendo el infierno. Así es. Claro. O sea, que ya no está el seno de Abraham, está el tercer cielo, pero el Hades... El seno de Abraham está vacío. Vacío. Yo creo que Dios lo lo rentó, porque como va tanto condenado, no tiene donde colocarlo. Ahora, pero, ¿el Hades existe todavía? Sí, el Hades, el infierno, es lo mismo. Y es un lugar horrible, un lugar que no recomendamos a nadie. Hay personas que no conocen la gravedad de ese lugar, que dicen, ah, yo quiero ir al infierno después de morir, porque allá voy a encontrar con mis amigos. Ah, aleluya. Pero eso es una... Yo he oído eso, sí. Es una tontería, porque, primero, en el infierno la persona no va a encontrar sus amigos. No. Y segundo, la Biblia dice que este hombre que estaba en tormento, en Lucas 16, estaba en tal grado de tormento, que él decía, te ruego que mande a que avisen a mis familiares para que no vengan. O sea, él prefería quedar sin ver a sus familiares que verlos llegando a aquel lugar de tormento juntamente con él. De tan... O sea, no deseaba que sus familiares, sus seres queridos, vinieran al mismo lugar que él estaba. ¡Wow! Tremendo. Y entonces, estamos dando esta explicación, porque últimamente Dios ha dado mucha revelación a muchas gentes de tener estas experiencias reales en sus vidas. Y han vivido para contarlo. Claro, fíjese que... Y la Biblia lo está confirmando, con lo que acabas de decir. Si usted va a la internet, por ejemplo, encuentra los gritos de las personas que están en el infierno, y los científicos hicieron un experimento. Ellos hicieron un pozo para analizar cómo es el centro de la Tierra, mediante una especie de tomografía geográfica. Y sintieron lamentos de personas que venían del centro de la Tierra. Ahora, eso está grabado, usted lo puede encontrar. Se dice que en Rusia, parece que hicieron eso y metieron un micrófono. Claro, colocaron un micrófono de ultra sensibilidad para escuchar los sonidos y analizar los metales que la Tierra tiene. Y sintieron los lamentos de las personas. ¿Alguna otra pregunta yo creo que tenemos? Porque parece que el tiempo se ha ido. Creo que tenemos dos minutos nada más. Dos minutos nada más para despedirnos. Sí, nada más que Jesucristo habló con respecto al infierno. Si él hubiese enseñado que no existiera infierno, ¿por qué él entonces hubiera hablado de esta vida después de la muerte? Para confundirnos a nosotros. Entonces, existen personas que dicen que no hay infierno, pero Jesucristo dice que hay infierno. Uno de los dos está mintiendo. Jesucristo no es porque él dijo que él es la verdad. Mire, qué lindo. He visto un joven aquí con una palabra de sabiduría hablando. Este joven está a su orden. Pastores lo pueden invitar. Él es un siervo de Dios. Él puede ir a su iglesia a predicarle a su iglesia, a la juventud. Mi hermano Salas, su papá, que ahí viene, ¿verdad? El fruto de su papá. Es un hombre muy conocido también que da la palabra de Dios en una forma increíble. Ustedes le hacen preguntas con mucho gusto. Él se las contesta. Es algo interesantísimo. Me hubiera gustado tener más tiempo para seguir hablando sobre este tema tan interesante y otros temas que hay. Y seguramente que él hasta les puede recomendar algunos libros donde nosotros podamos encontrar respuestas a muchas preguntas. Les bendiga. El Señor les guarde. La vida es real y la vida eterna es real también. Preparémonos para la vida eterna. El Señor les bendiga. El Señor los guarde. Cristo es el camino, la verdad y la vida. El Señor les bendiga. 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 Gracias. 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 Gracias.